Porque a usted le marca la agenda a la señora Ayuso, porque es bastante probable, al menos posible, que veamos a la señora Ayuso dándole el mismo jarabe que ustedes le han dado a señor Casado. Pero usted ha presumido de gestión en Galicia, cuando usted triplicó la deuda en Galicia, 7.400 millones de euros, y cuando se tuvo que rescatar a las cajas gallegas por la nefasta gestión que usted hizo. De hecho, la diferencia entre las cotizaciones y las pensiones, cuando usted marchó después de matar políticamente de forma miserable al señor Casado, la diferencia entre las cotizaciones y las pensiones en Galicia que usted dejó es del 73%. Así que hoy, aquí, a usted, yo, no le admito ni una sola elección de gestión. Se lo digo yo como portavoz de un partido independentista vergonzoso que un partido de Estado, lo dicen ustedes, ponga en duda una decisión de la mesa. Yo, señor Fijó, estoy convencido de que si Junts hoy aquí le llega a ser presidente, sale usted con una barretina. Estoy absolutamente convencido. Lo único que le tengo que decir es que intente respetarse un poco más. Muchos y muchos de los que estamos hoy aquí sabemos perfectamente que lo que está sucediendo hoy aquí es un epílogo de su vida política. Le voy a decir algo que le dije al señor Casado bastante antes de que le echaran. Tenga usted cuidado porque a usted le marca la agenda a la señora Ayuso. Se rieron igual, ¿eh? Igual. Tenga usted cuidado porque le marca la agenda a la señora Ayuso. Y tenga usted cuidado porque es bastante probable, al menos posible, que veamos a la señora Ayuso dándole el mismo jarabe a usted que le dio usted a Cayetana Álvarez de Toledo. Y a usted hoy aquí le digo, le marca la agenda a la señora Ayuso. Tenga usted cuidado porque es bastante probable, al menos posible, que veamos a la señora Ayuso dándole el mismo jarabe que ustedes le han dado a señor Casado. Y ahora seguramente le aplaudan. Pero yo aquí he visto aplaudir con las orejas a señor Casado. Con las orejas. Y cuando le echaron se fue con tres personas. Cuatro quizá. Exactamente los mismos que le falta a usted para ser presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.